¡Ale, vámonos! ¡Eso ya, buenísima! ¡Ale, vámonos! ¡Ale, vámonos! ¡Ale, vámonos, vamos! ¡Eso! ¡Eso ya, toma! ¡Vamos, valísima! ¡Vamos, valísima! ¡Vamos, vámonos! ¡Calma, calma, 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 calma! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos! ¡Ese es duro, papá! ¡Eso! ¡Dale, Fabricio! ¡Cámara! ¡Ale, vámonos! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos, Fabricio! ¡Vamos ya, flexiona! ¡Buenas, Luis! ¡Buenas, buenas! ¡Eso, Luis! ¡Buenas, Luis! ¡Vamos, papi! ¡Eleva a la Fabricio! ¡Eso! ¡Bravo! 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 1 a 1, 1 a 1, marquen 1 a 1. ¡Epa! ¡A César! ¡Vamos César, vamos a hacer el punto! ¡Vamos la meta de la lucha! ¡Vamos César, vamos a hacer el punto! ¡Vamos César! ¡Vamos César! ¡Vamos César! ¡Vamos César! ¡Vamos César! ¡Vamos César! ¡Vamos César!